La cuarentena cumplió su objetivo principal, darnos tiempo para fortalecer nuestro sistema sanitario y así evitar que colapse. Agregamos 3.971 camas y 4.136 respiradores al sistema de salud. Construimos 12 hospitales modulares nuevos. Realizamos 60 obras sanitarias en 53 ciudades de 15 provincias. Desarrollamos kits nacionales de testeo. Y por eso, ningún argentino ni argentina se quedó sin atención médica. Ahora, es momento de seguir cuidándose y colaborar con el enorme trabajo que el personal de salud está llevando adelante desde el primer día. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida.